¡Let's go! Vale, pues vamos a por el último entonces. Adelante. Este es complicadito. Bueno, como todo realmente. También es cierto que me ha parecido mucho más fácil así, con más gente que yo solo. Pero... Está ralentizando. Sí. Es que se suponía que a más gente sería más difícil, ¿sabes? Aunque fuera la misma dificultad. Pero se ve que no. Bueno, también es cierto que yo estoy por encima de todo esto. ¿Sabes? Aquí hay. Estoy por encima de todo esto. Las nubes de veneno son mías, ¿vale? No os preocupéis. Vale. Son de mi arco nuevo. Mira que chueve esto. Chau, ¿eh? Sí, sí. Voy a cobreme un poquito. ¡Uy, madre mía! Coco casi se cae afuera, tú. Madre mía. Todavía me caigo. Sí, sí. ¡Al lío! ¡Oye, Paco! Tiraos ahí, ojito, ¿vale? ¡Ahí va! Sorry. Me veo mucho por donde ahí, también te digo. ¡Al lío! Yo como flecha soy más útil, lo puedo curar, ¿eh? Sí. ¿Qué arco tienes? ¿Cómo se llama? No sé, ahora lo digo. Es una habilidad del arco. Sí, yo también ya lo tengo. Es el disparo, no sé qué. No, pero yo tengo una habilidad, ¿eh? Del arco. Te digo. Disparo de resplandor. Vale. A ver. Ah, no. El mío en este caso es una habilidad. O sea, una habilidad en sí del arco. No es de... No es una pereca, vale. Si te presentes la probabilidad de generar un área que cura a todos los aliados. Si tú estás pegándole al bicho y yo le doy, te cura. Ah, vale. Vamos con vos, yo a Jack. Sí, sí. Yo tengo uno que es solo por tirar las flechas y darle a alguien ya os da vida. Creo que da más dos por cada vida. Bueno, depende. Ahí va. Ah, me han aparecido abajo los enemigos. Ah, mira, aquí. Toma. Ah, amigo. A tope, mijos. Uépale. Ahora, tú pongo en plan melee que yo... Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ya te cubro. ¡Hostias! Vale. Vengo a este cabrón aquí. Vale. Yuhu. Vale, vale. ¿Y hacería? Pues, para arriba. Yuhu. Está guay, ¿eh? Estas saltinas así. Vale, vale, vale. Ahí viene otro. Toma. Da potencia a los faros. No me objetivos. Por favor, toma. Vale. Curaciones por aquí. Dale tú aquí. Curazao. Curazao. Perdón. Mi arco tiene la probabilidad. Ah, como muerto. Bueno, tiene la probabilidad de que... Como que reclute a los enemigos y ataquen a los suyos, ¿sabes? Ah, vale, sí. ¿Dónde voy? Eso es lo que he dicho. Curazao aquí. Venga, el puentecito está bien. Lo más complicado, si te digo la verdad, son... Oye, va, la punta flecha. Son estos los de los escudos, tío. Vale, si le pegas un flechazo al del escudo, se rompe, ¿vale? No lo voy a perecitarle. Esa se rompe el escudo, vaya. Vale, vale, aquí hay algo. Vale, pues estamos aquí en la fase de la recta final. Vale, podríamos seguir para adelante. Vale. Bueno, sí, podríamos hacer lo de hecho. Venga, ahí las manitas. Me faltan 87 para... Trabajo de mi. Está guay, este es una vez que me mola mucho. De las almas, porque encima tienes que pegarte cuerpo a cuerpo. Y es mi rollo, ¿sabes? Son dos gadas, ¿no? Sí. En este caso sí, porque pegan más rápido. Tienen muy poco daño, pero al pegar tan rápido, pues... Yo creo que antes no me gustaron mucho. A mí me gustaba la aguja. Pues vete, a mí sí no me gustaba. Ah, y por cierto, otra cosa que voy a deciros. ¿Sabes por qué ayer me tocaban tantísimas agujas, Kirsa? ¿Por qué? Porque depende de la habilidad que tú tengas, ¿vale? Que cuando tú compres cosas te va a recomendar o te va a dar cosas para que vayan bien con lo que tú lleves, ¿sabes? ¡Oh, joda! Sí. ¿A ver si va a ser eso porque me daban un arco? Por eso me da todos los arcos, tío. Es que Fete, lo he visto por Willy, tío. ¡Oh, me han dado una espada, tú! ¡Oh, qué opción! No he visto eso, pero Willy, ¿qué te ha dicho? Que dependiendo de la armadura que tú tengas y todo eso, pues te va a dar una cosa u otra, ¿sabes? He recogido una espada que se llama Claymore. ¡Ah, yo también! Una espada de dos manos, tú. ¡Hala! A ver. ¿No me la puedes deuropear o qué? No, tío, no se puede. 59 daño, parece que, bueno, no tiene... Ah, no, perdón. 90-160. Voy a utilizarla, a ver qué tal. Eh... ¿Con medida, caramelo? Eh... Es por aquí, por abajo. Es de vuelta. ¿Con medida, dice? 90-160. Bueno, por aquí. Mira que sale ahí, no, mi... Mi pollino, tú cómo vienes. Me ha curado. Ahí va, eso no es una coña. El perro ya no lo tengo. Entiendo, el tema de animales no lo veo nada a Udia, al menos a niveles bajos. No, no. Luego ya no sé. Porque tampoco creo que hagan mucho, ¿sabes? Es por aquí. Pues iba. Buah, esto es más lento que mi padre, tú. Se pica en la gente que... ¡Oh, viva Climor! ¡Viva Climor! Ah, ¿he dicho que esperes? Ah, no, veamos de si queremos. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, aquí viene un golem, ¿vale? De hecho está ahí. Es verdad. Ahí está, a tope, a tope. Ahí va. Me he muerto. Me cago en la hostia. Ahí va. Llávatelo si quieres. ¿Tú también? Pues no me lo llevo, ¿no? Ahora sí. Ahí va. Joder, no me ha dejado, tío. Por un MLA. Pues espérate, a ver si me da la curación, ¿vale? A ver si voy a esperar a que haga esto. Vaya, ya está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Tope. Vale. Bien. Ahí va, aguantazo. Vale, ahora. Ahí está. Venga. Vale, si no aguanta sin problema, ¿eh? Plan, haz que te pegue igual. Ahí va. ¿Ha visto lo que te ha atacado? Wow. Le ha atacado. El bicho, ¿sabes? Sí, 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 sí. Al bicho, o sea, ella le ha atacado. Por lo tanto, no tenemos por qué matarlo, ¿vale? Pero sí, lo de tal, pero... Vamos a pegarle, ¿sabes? Pero de tropea, ¿no? Sí, sí, ya. Hay de experiencia y un montón de cosas. Segundito. Ahí lo tiré, ¿vale? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, aguantazo me ha pegado, tú. Mátalo, mátalo. Ahí está. Voy a aguantazo me ha pegado, tú. Vamos a enviar escaleras abajo. Y hace, la paraste de pecho. Hay un cofre, Benny. Ah, no, que le he dado yo. Ah, vale. De una marca. Eso te pasaba mucho. Venga, ahí, a tope. Bueno, he pasado, ¿vale? Uf, vale. No, es que tiene una espada tan... Sí, hace mucho daño y tal, pero... No rienta para nada, tío. Tírate aquí, flechitas, ¿vale? Hay que meterse detrás, tío, para matarlo. Voy. La mierda seca este. Nada, tío, ¿me muero? ¿Ha muerto? Sí. Me muero. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Vale, un poco hay de... Ahí está. Cabero, cabero. ¿Dónde estás? Bueno, no he llegado, ¿eh? Vale, a ver si te lo puedes llevar, ¿vale? Al bicho, dice. Y ya, cualquiera. A ver si te lo puedes llevar. Y la curro ya, ya. Ahí está, ahora. Sí, bueno. Ahí está. Ahora, ya he morido. Ay, pudo típer, tío. Vale, que era la última vida, ¿eh? Uf, pues esta... Carita. Hostia, si no estamos ni... Uf. Espera, hay que tirar este... Ahí está, ahí tengo. Ahora sí. Vale. Vale, me llevo ya bastante gente, ¿vale? Nah, me matan, tío. Tiene que ser para arriba, para arriba y derecha. Ah, por ahí también, por ahí sí. Ahí va. Vale, última oportunidad. Uf. Está complicado, ¿eh? Ahora que bajan. Ahora que bajan lento. Sí. Toma. Bueno, de hecho, podemos ir para adelante sin matar a esa gente, también digo. Tenemos que ver la chanta. Pero en realidad sí limpiamos. Joder, ¿qué me ha matado? Sí, ¿qué ha matado ahí, tío? No sé. No me lo diría que te quita, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Grande, grande. Mira ese. Tapa allá. Vamos a tirar para adelante. Lo que pasa es que eso, igual no nos renta ahora, tiene que ir a esta tontero, ¿sabes? Así que igual nos renta, tira para adelante, hacia el boss y ya está. Vamos juntos los tres. Sí, sí, sí. A pegarle a los... La unión más el poder. Ahí, muy bien. Buenas palabras. Dos segundos más tarde, todos separados, uno por un lado. Vale, vámonos. Mata a los pobres aquí, está acá y yo. Vale, pues vamos al... De hecho, creo que hay otro golem más adelante. Vamos acá. Y está aquí. Hostia, vale, pues el golem no olvide. Bueno, tenemos que ir para abajo, ¿vale? Vamos para abajo. Bueno, después de esto nos vamos, ¿vale? Vale, te tiro eso. Tira esa mierda. Vale, se va a meter dentro. Ojito. Buena. Ufa, qué buena. Venga, nos vamos, ¿vale? Vámonos, vámonos. Es por aquí... No, por aquí. Ola, ahí están todos, tío. Cuantazo. Hasta que un día me ha metido, tío. ¿Te van a esquilizar? No, me mato, me mato. Hola. A mí sí que me ha matado. Me ha quedado bugueado, tío. Ya está, que te juro, espera. Vale, me voy a intentar. Uf, es imposible, tío, eh. Nada, nada, nada. Uf, si te quito media vida con la flecha, tío. Qué pena. Vale, lo bajamos un périmais de dificultad. Vale. Mira, aquí hay un... Sobre esto. Ahí. Venga, más cositas. Vale, pues será por aquí. Sí. Ah, y se puede ir para abajo, pero no sé. No va... Ah, que se puede ir para abajo, ¿eh? No, no se puede. Ah, vale, pero arriba. Sí, sí, para arriba, joder. Ah, pero ¿por qué no se puede? No. De hecho, eso es como para volver aquí. O para ir aquí. Ay, mira, que perda fiesta, tú. Como los aturdos, ¿sabes? Sí. No me pegan. ¿Otra vez aquí? Ah, no. Diferente. Lo matamos antes, en la partida de antes. Sí, pero no era... No, no era... No era este, no era este. No, no, no. No, porque la posición del mapa es diferente. Antes arriba no había nada. Un guantazo, me ha llegado guapo ahí. Una vida, toma. Se le pega ya el para abajo, tío. Ahí está. Ahora sí, ya salía. Sigue pegando ahí. Vamos a pescar. Ah, por acá. Ay, va. Parece que me va a dar esa mierda. Vale. Otro, otro. ¿Otro? Ah, pues entonces... Venga, vamos a por él si quieres, ¿eh? Full experiencia. No te mueras. Tira eso, ¿vale? Vete, vete. Vete de sobre, primero. Dale a full. Vale. Vete tú, sí, sí. Gracias. A ver si te pega. Vamos a guardar chico tú. Ahí está, ahora sí. Esto ya cae. Mira, mira, mira la vida. Ahí va, aguantazo. Venga, tope. Por si es lo he hecho. Vale, fuera. No hay golem que se resista. Problemas de dificultad, por si acaso. Por si acaso. Vale, aquí es por un farmeo. La principal estaba para atrás. Eh, cofretito. Un montón de gemas, perfecto. Vale, pues aquí no va a haber salida, ¿vale? Esto ahora va para la derecha y en salida. Otro golem. Sí. Pégale, pégale. Mira, mira. Ahí está. Bueno, pete de dos es muy fácil. Mientras le pega uno, otro le pega. Por falta. Cobro, amiguitos, cobro. Soy un hija. Ahí está, ahí está. De verdad. Ahora sí. Qué combo que puedes hacer así flipante, ¿sabes? Mira, amigo, tú puedes... Ah, ahí estamos. Que mientras que persiga uno no puede pegar. Claro. Ha subido nivel, nivel 31. Yo 30 y medio. Joder. 20 yo. Y demasiado. Has empezado hoy, ¿no? No, lo tenía el 10. ¿El 10? Ah, pero ¿lo jugaste o no? Ayer sí. Ah, vale. Pasa que no harías muchas misiones, ¿no? No. Jugué dos por ahí. Vale, vale. Vale, vamos por aquí. Un saltito, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, mírate. Ahí no puedo más que haga así. Me primero. ¡Uey! Bueno, vamos acercando ya al boss, yo también te digo. Ahí va. Ah, coño. Ah, sí. Aquí ya hemos estado, tío. Es como que se repite. Sí, sí, sí. La teneica es la misma, eso que te digo decir. Sí, pero si te fijas en el mapa no está descubierto. Sí, eso es cierto. El librito, hombre. Pesado. Además que la flecha pone que es por aquí. Sí, sí, sí. ¡Muerte! Venga, ahí. Madre mía las escaleras tú de la muerte. Que se noten los libritos, que se noten. Nos tiramos los trens a sagos, ¿sabes? Sí, sí, pero para adelante, se ha conseguido una mañana. Sí, sí. Sí, me ha cojado una por un momento, la verdad. Me ha sabido, hostia, otra vez esto, tío. Nada. Ah, pues aquí es el boss. Espérate, espérate, espérate. Aquí es el final, ¿vale? Vale. Vale. ¿Hale? ¿Hale esto? Para rayos. Puede gastar almas para invocar un rayo en un área. De 20 a 202. Sí, va a ser que... ¿Por qué te lo quita? Ah, bueno. Ah, prefiero que... Sí, 216. Vale, pues todo listo. De hecho, voy a meter este. Voy a meter doble... Sí. Vale. Voy a meter doble champiñón. A este boss es más fácil matarlo a distancia, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Mira el ángulo súper arriba, ¿sabes? De la cámara. Derrota a Archimaldiano. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Mira cómo tiene el vato. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. ¡Qué un pringado! Qué gracia, tío. Sí, pero eso es el que te hagas una vida que te cagas tú. Oye, también es cierto que le he... Vale, le quitamos un montón de vida, tío. Ahí está. Ahí está la otra cosa. Esa otra cosita. ¡Ahí va! Me he tirado. Por eso he dicho, que a distancia lo cargáis, ¿sabes? Pero en el momento que recibe daño se mueve. ¿Esto era el boss? Sí, una de ellas. Me estoy quedando loca. Esa es el boss. Vale, vale. Ojo, ahora, ¿vale? Mira. ¡Oh! ¡Hala! Ahí tenéis el boss. ¿Os gusta o no? Ah, vale, vale, vale. Os lo he explicado bien de qué va el juego, ¿no? Para ver si se vea. Vale, tenéis que moveros en... En ángulo, ¿vale? Ah, pero... Voy mucho... Ah, pero... Qué va, qué va. Yo lo tengo bugueado, ¿eh? Te digo. No sé yo qué decirte. Yo tengo bugueado, ¿eh? Sí, no ve. Mira, no me dejas correr. Ahora sí. A distancia, ¿vale? Tenga a distancia. Y os movéis así en un ángulo. Vale. Pero vamos a ver que es que no... No da que fuera para cuerpo. Mira qué casualidad, ¿eh? Otra esquisita que da, ¿eh? Ataquele tres dejo, miente. Te mueves así en ángulo. Me he estado en el... Me he estado en el láser, tío. Sí. Me he matado. Vale. Última oportunidad, ¿eh? Nada más. Antes. Vale. Así, tranquilamente. Bien. Claro, cuando te cogen un ángulo así, ¿vale? Sí. Pero cuando te pillas... Sí, sí, sí. En plan lejito. Es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, estoy disparando por ahí, ¿eh? Me he recordado el huevo, esto. Vale, ahí es cuando... Vale. Ahora ponemos cerquita. Uf. Un poco la clave. Rivo, ¿eh? Uy, va. ¿Dónde he quedado, tío? La verdad que lo parió aquí quemando como un fucking boss. Imposible. No me reviva, no. No. Lo tuyo. Empezamos de nuevo. De verdad que lo parió. Sí, una gran defensa. Así, uf. Uf. Vamos, vamos. Nada, me quité mucha vida. No, tío. Ultra difícil. Madre mía. ¿Sabes qué es lo peor? Que no puedo bajarlo. No se puede bajar. Esta dificultad mínima es el quinto. Cuando queráis. Pues, let's go. Vamos. Vamos a la discoteca. Vale, vosotros quedaros aquí. O sea, en un lado y yo no en el otro. Así por cuando sacan el que éste le pegamos. Viene como viene, en plan... Eh, qué mierda de jefe. Mira como viene. Mira el parguela. Ya se ha cambiado. Vale, bien. Oito con la flecha, ¿vale? Este es el facilito. Ahí va. Vale. Toma, cojete a la boca. Joder, está pegado, ¿vale? Vale, de momento vamos bastante bien. Todo esto easy peasy. Bastantes flechitas. Vale. A ver, nada que le peguemos se pira, ¿sabes? ¡Huye, huye! ¡Huye, pelo! Vale, buena. Ahora, lo he dicho, distancias, ¿vale? De hecho, eh... Para tener más espacio, quedar cada uno en un sitio. A ver, si se puede esquivar bien. Lo he hecho desde fuera, aunque no vaya a dejar el enemigo. ¿Cómo? ¿Qué me ha matado? No sé cómo ha matado, ¿eh? Vale. Así que está no tiene el enemigo. ¡Uf! 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 Se va a quedar pillado otra vez. ¡Hostias! Otra vez muerto, ¿vale? ¡Uf! 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 ¡Vale! ¡Uf! Con el salto lo esquivas bien, ¿eh? ¿Esto? ¿Esto? ¡Se me queda pillado! Tiene un mal avance al personaje. Vale. Vale. Súmete, ¿vale? ¡Hostia! Espérate, así me muerto. Vale. ¿No está arribiendo? No, no está arribiendo. Vaya mierda. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué fue? Bueno, me ha arribido. ¡Mamía, mía, 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 ríe! ¡Ah, te he arribido de ti! Vale, vale. Digo, o sea, que ha bugueado algo. Vale, hemos muy bien, ¿eh? No hemos muerto todavía. ¡Ahí está! ¡Hostias! ¿Sabes que te ha matado ahí, no? Igual que antes. El pájaro se ha volado. Eso es por la noche. No, ya estaba el giratorio. ¿Te acuerdas la vida entera? ¿Qué dices? No. Ah, vale, no, no. Antes sí me parecía entera. Joder, macho. Sí, a mí también me parecía entera. ¡Gracias! No, esto no está cuadrando, ¿eh? ¡Ah! ¡No jodas, tío! ¡Está bugueado! ¡Está babando, eh! ¡Hazías! ¡Gracias! ¡Ah! Vale, vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Que no hay tiempo. No hay tiempo y tal. Pero sí que me habéis muerto los dos en los primeros segundos. Sí, me habéis muerto dos, sí, sí. Venga, es todo listo, ¿verdad? Vamos allá. Vale. Joder, macho. ¿En serio? Me habéis matado dos dos. No, pero matalo, matalo, matalo. Ah, sí, sí. No, matalo, matalo. Sí, ya está a toque. Está muerto. ¿Dónde está? Está. Calma. Vale. Ha muerto, me ha muerto, me ha muerto. Sí, sí, sí. Se me salva. Vale, ya está. Va a salvarte, ¿eh? Mata, mata, mata. Ahí va. Eh, salvala tú. Yo esto, yo protejo. Me matan tú. Aguanta, aguanta. Venga. Madre mía, que nos pasamos esto y nos matan aquí. Mira tú, cómo está esto. La rebanadora me ha mandado tú y para raíz. A ver. ¿Tú qué es, colega? Ha costado, ¿eh? Madre mía. La rebanadora, qué locura de arma. Ya está, aquí ya hemos acabado. Esto ya es el final. Es acercarse a la animación y... ¿Os sale, verdad? Sí. Vale. Qué chulo. Omitir. Uy, qué chulo. Venga, siguiente. No, me ha quitado. No, no, se ha quitado, es así. Es que tenéis en cuenta que... Pero siempre se va a jugar. Ah, si lo doy yo no lo podéis ver vosotros. Claro. Oh. No se va a pasar. Pero ha empezado a hablar. Bueno, lo matarás un montón de veces más. Me caso. Sí, sí, sí. Pero bueno, en verdad será eso, el final, ¿vale? Porque no lo sabía. Aunque también digo que no es el final del todo porque luego hay más mapas y hay más cosillas y tiene que haber algún argumento, la verdad. Pero... Pero... ¡Gracias!